¡Hola mis hermosos! Bienvenidos al canal AuraTribu, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno como verán hoy vengo con estos marcadores, son, es un paquete de 100 Dual Tip Brush Pins y estos son de Magic Fly, esta caja me la enviaron de Amazon, en la cajita de información van a encontrar el link donde adquirirlos. Están bastante baratos, traen 100 y son de brocha y también de punta fina, de el Violiner 0.4 y la brocha 1mm, entonces sí y estos marcadores pues los voy a estar sacando. Ahí está y bueno como verán estos son así, es una, vienen en este como bilicito, está bastante portátil, es como de plástico duro pero creo que sí, creo que sí aguanta, creo que sí aguanta. Este, les digo trae este tipo de bilicito y bueno pues los puede llevar contigo, puede este, pero es un, una buena manera de guardarlos, estoy viendo que vienen como cases, ahorita vamos a abrir para ver exactamente como son. Pero sí, este es el Dual Tip Brush Pins de 100, trae como les decía punta de brocha y punta fina y dice aquí que son 100 colores únicos perfectos para colorear, para dibujar, para pintar, para doodling, para hand lettering, que es este como para escribir y para más. Entonces sí, bueno pues vamos a estarlos abriendo, se ve que vienen muchísimos colores, ahorita vamos a ver cómo vienen los colores y bueno viene, cierra con estos tipo como botones nada más de clip y abriéndolos son así, ah ya vienen este, vienen individuales, vean vienen así como en estas, como en estos tipo como vasijitas, como platitos, cacerolitas, vean son así. Entonces sí, los vas sacando y pues vas sacando pues todos los colores, pero sí se ve que vienen un montón, vean son un montón de rojos, de rosas, de morados y luego en este otro vienen naranjas, amarillos, verdes, vienen estos como tonos piel, viene este otro y esos ya son un montón de verdes, tonos piel, tienen unos este como, como de, como se dice, como de tierra, como, sí, como terracota y así. Y bueno vienen así unos azulitos, aquas, wow, en este vienen los morados, los azules, vienen más colores aqua, estos me fijan como muy colores así como para mar, aunque obviamente puede ser para muchísimas cosas. Y en este último vienen ya unos rojos más oscuros, vienen otros morados, vienen como colores más oscuros, los cafés, los negros, los grises. Entonces sí, vienen un montón y bueno pues vamos a estarlos abriendo y bueno el case queda así, pero me gusta como vienen, me gusta como vienen, este, vienen un montón de colores. Entonces, ahorita vamos a ver si los colores varían porque luego a veces que son los colores muy como que similares, entonces vamos a ver esos que tal y bueno vamos a agarrar uno por ahí. Y bueno, aquí agarrándolos como verán este dice Magic Fly, dice Brush, este lado dice Fineliner, de acá de este lado está como más grueso, entonces con esto te das cuenta que donde está el lado de brocha, este lado está más delgado y de este lado es la punta fría, que de hecho acá también aparte tiene como unos como hoyitos y de este lado no, entonces ahí ya con esto yo creo que acostumbrándote pues te das dando cuenta con más facilidad sin tener que ver, pero pues si no de todas maneras aquí te dice que este es el lado de brocha y bueno la brocha es así y por eso me puse los guantes, ya me manché, siempre hago eso. Y bueno, en este el otro lado dice Fineliner y este es el lado delgado, ahí está, entonces bueno pues son así, estoy viendo que tapan súper bien porque hay unos que luego te salen que están como que la punta no agarra bien y eso sí, escuchen, no se escucha, bueno no se alcanza a escuchar pero se escucha inclusive donde cierra y todo, entonces hace como un clic, entonces pues están súper súper bien y bueno pues ahora vamos a estarlos calando para que vean las diferentes formas en que se pueden utilizar estos. Ok, voy a estar agarrando uno y creo que voy a agarrar este morado, este morado oscuro, aquí los puse ya todos, sí voy a agarrar este morado para ver y pintan muy muy bien, la tinta sí sale muy ligera, estos son marcadores de agua, estos no son marcadores de alcohol, pero vean, o sea la pigmentación está súper súper bien, veo que vienen unos así como neones, vamos a ver si pintan en neón, ya saben que me encanta el neón, oh my goodness, ese color está precioso, creo que ese va a ser mi color favorito de todos, me encantan los colores neones y vean ese color que precioso está, estos también puedes pintar así o como les digo tienen la punta fina y ese pues está, puedes usarlo así como que para escribir, para lettering, que yo sinceramente no soy buena con el lettering, así que ni siquiera puedo comentarles mucho sobre eso porque yo no soy buena con lettering, pero esto, a ver ahí más o menos se alcanza a ver, o sea como funcionan con lettering, entonces me encanta que tienen los dos tipos de punta y estos también se pueden utilizar así o se pueden utilizar con agua, por ejemplo aquí tengo una brochita, puedes agregarles agua y puedes usarlos como si fueran pinturas también, porque como son a base de agua, puedes agregarles y ya los haces como si fueran acuarelas, obviamente este papel no sirve, estoy usando papel normal, ese ya es un error ahí mío, pero como verán puedes usarlos de esa manera y agregar agua y ya te funcionan como si fueran acuarelas, o sea se corre, pero si, si se ve que si se corre, pero como les digo el papel, estoy usando papel normal, en ese papel no me va a funcionar, pero sí, 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 sí funcionan súper bien, ahora voy a calar otro nada más, por no dejar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a intentar con un verde, aquí tengo un verde que se está como asomando, vean eso, están súper vivos los colores, me encanta eso, sí, y me encanta que tienen la punta fina, también me encanta hacer delineados, me encanta escribir, esos básicamente tengo 100 plumas diferentes de esas delgaditas, entonces eso está súper bien, y aparte pues tengo los marcadores, se pueden usar como para escribir o se pueden usar también como para pintar, o sea como marcadores en sí, pero bueno, voy a estar haciendo un dibujo utilizando estos, y pues vamos a ver qué tal nos quedan, estoy ansiosa por calarlos, porque vean todos esos colores, sí, saben que me encantan los colores, así que hagamos eso, y antes de ir con el dibujo, aquí les muestro todos los swatches que ya los acabo de hacer, y vean todos los tonos son diferentes, yo así como que tenía un poquito de miedo de que los tonos fueran a ser como que iguales, porque muchas veces pasa que compras marcadores y te salen los colores iguales, hay unos que se me parecieron muy similares, como estos azules y estos verdes y estos naranjas, pero de ahí afuera todos los demás son completamente diferentes, entonces tienes un montón, un montón, a lo mejor sí es maría, yo los veo más iguales, pero si ven este azul, este abajo está más oscuro y luego este está más clarito, o sea y así igual los rojos, pareciera que son iguales, pero si se fijan son diferentes, son muy similares, pero son diferentes, entonces tienes muchas opciones, veo que vienen colores neones, que eso me encanta, porque ya saben que me encantan los neones, vienen por ejemplo estos dos, viene este naranja, este, vean que bonito este, funcionaría hasta como highlighter, también viene este azul, no, este, es el que sería como neón, o sea que vienen colores muy padres, el verde, vean el verde, o sea trae colores neones, trae colores súper vivos, de hecho todos, vienen negros, vienen así cafés más oscuros, me encanta este color, ese color creo que me va a servir de mucho, pero bueno, vamos a hacer un dibujo como les comentaba, pero sí quería que vieran los swatches, porque para que vean la variedad de colores, porque pues son un montón, pero a veces sí es importante cuando compras un paquete grande, asegurarte de que pues los colores sí varíen, porque luego a veces como les digo vienen muy similares, y en este caso creo que sí vale la pena, porque sí son todos los tonos muy muy diferentes, con excepción, les digo esos dos o tres que sí veo que son muy muy parecidos, ya son los verdes, los azules y a lo mejor los grises estos, fuera de eso todos son diferentes, entonces bueno, esos están súper padres, pero bueno, vamos a hacer un dibujo. Ok, listo, aquí tengo ya mi diseño que hice, y bueno, ahora lo voy a estar delineando, y luego ya vamos a entrar y vamos a pintar. Ok, listo, ahí está ya el dibujo, y bueno, ya no me voy a estar borrando lo que es el lápiz, y voy a estar empezando a pintar con los marcadores de Magic. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!